Prevenir, ahí está la clave. Entonces, da mucha pena uno tener que escuchar a los principales actores del gobierno y a los funcionarios que están encargados de trabajar el tema de la seguridad ciudadana decir que no hay nada que hacer, que desde el Estado no podemos hacer nada. Entonces, hay que tratar de recuperar la confianza de las autoridades, hay que aumentar la efectividad de los procesos judiciales. Hay muchas cosas que se pueden hacer para aplacar la reciente ola de delincuencia que está afectando el país. Así que cuando usted no tenga nada apropiado que decir, mejor es quedarse callado y no abordar ese tema porque quedó muy mal esas declaraciones del expresidente Hipólito Mejía.